44 equipos del fútbol regional navarro empezaron en el mes de agosto una competición que hoy llega a su final. Esa competición es la Copa Navarra y el Ciroqui y el Betionac B pelearán hoy por ser el campeón de esta competición. Esto es la Ciudad Deportiva Maya y aquí se decide el campeón de la Copa Navarra. ¡Bienvenidos! ¡Venga Beti, venga! ¡Va, va, va! Pues este es el campo de la Ciudad Deportiva Maya, el campo donde juega el Amaya de la Primera Regional que acoge esta final como sede neutral entre el Betionac B, entre Villaba y Ciroqui, el pueblo de la Merinda de Estella. Así que esta será la sede de esta final que quizás no tenga tanta emoción como las anteriores. Es verdad que está en juego el campeón, el título de la Copa Navarra, pero ya sabéis que esta Copa Navarra también tiene ese premio de jugar después la Supercopa Navarra contra el equipo que no asciende de Primera Autonómica a Tercera División y después de ahí sale el representante navarro para jugar la fase previa de la Copa del Rey. Esta vez el Ciroqui, pase lo que pase, jugará esa Supercopa Navarra porque el Betionac B, como es un filial, filial del equipo de Tercera División, no puede jugar la Copa del Rey y por lo tanto no podrá participar en esa Supercopa Navarra. Así que pase lo que pase hoy aquí, el Ciroqui jugará la Supercopa Navarra, pero vamos a ver quién es el campeón de esta Copa Navarra. Ya está en juego esta final de la Copa Navarra. Como he dicho antes, puede ser un día histórico porque puede ser la primera vez que un equipo de la Primera Regional, de la última categoría del fútbol navarro, se alce con el campeonato de esta Copa Navarra. A mi izquierda veis al Betionac B, al equipo de Primera Regional y a mi derecha de amarillo al Ciroqui. Así que gran partido, buen ambiente el que tenemos hoy aquí en la ciudad deportiva maya. Buen día de Jueves Santo y buen campo para vivir esta final de la Copa Navarra. ¡Fuerte! 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 ¡ Se adelanta ya el Zidauki en esta final Gol de Asierros Con un disparo desde la frontal Ha sido un auténtico lazo El mismo jugador que marcó el tanto en Fitero Contra el Caratara Que después de la semifinal se ediciona Tanda de penaltis Lo visteis aquí en el canal Os dejo aquí el enlace si todavía no habéis visto ese partido Así que se adelanta pronto el equipo de superior categoría El favorito hoy aquí Vamos en el minuto 10 Y vamos ya con este 1-0 favorable Al conjunto de Zidauki Bueno vamos a empezar a poner en contexto esta final Y empezamos por el Zidauki El equipo que grabamos en las semifinales Y que no contamos mucho sobre ellos Así que hoy toca también lo vamos a hacer del Veteran Pero empezamos por ellos Que es un club que se fundó en los años A finales de los años 60 Pero no fue hasta 1971 Cuando compitió por primera vez De manera federada Compitió de manera consecutiva hasta 1986 Que el club tuvo que desaparecer Por no tener jugadores para competir Y luego ya en el año 2009 Por suerte pues se reunieron unos cuantos jugadores De la zona de Estella Para volver a refundar este Zidauki Como lo conocemos actualmente Esos 14 años desde entonces Lleva compitiendo el Zidauki Desde su refundación Son 6 temporadas en primera autónica 4 en regional preferente Y 4 en la primera regional A pesar de esos pocos años Desde su refundación El Zidauki está haciendo grandes temporadas En el fútbol navarro Llegamos ya al tiempo de descanso Aquí en la ciudad deportiva Maya Empate a uno Entre el Betionac y el Zidauki Ha marcado para el conjunto De Villavarmin que el Bengocha Que no os lo ha avisado antes Así que de momento Final igualada Quizás tenga el balón más el Zidauki Pero bueno Después de ese tanto del filial del Betionac Pues se ha igualado todo Así que nos vamos al descanso Y enseguida volvemos Con la segunda parte Ya tenemos en juego esta segunda parte De la final de la Copa Navarra Aquí en la ciudad deportiva Amaya Empate a uno entre Betionac y Zidauki Recordad que en la final Sí que hay prórroga A diferencia de las eliminatorias Que ha habido en esta edición de la Copa Que se pasaba en caso de empate Directamente a la tanda de penaltis Hoy si hay empate Después de 90 minutos Sí que hay prórroga Dos partes de 15 Y luego ya si eso Tanda de penaltis Así que vemos Si hay prórroga en esta final O uno de los dos equipos la evita ¿Cómo han llegado estos dos equipos hasta esta final? Pues bien El Betionac quedó primero en la fase de grupos Con los filiales del Baztán Videzarra y Huarte Luego en las eliminatorias eliminó al Baztán De primera autonómica en penaltis Después a la Mutilberave también de primera autonómica en penaltis Y en semifinales a la Ibares por 4-1 Así que muy meritoria la Copa que ha hecho este Betionac Para ser de primera regional Eliminando a dos primeras autonómicas Y el Cirauqui ya llegó a esta final de la Copa Navarra Pasando primero grupo con equipos con la Rocha Pea, Maya y el Zur Luego en los octavos eliminó al vigente campeón Al Amigo en la tanda de penaltis Luego en los cuartos eliminó al San Miguel Y a Luis Thyssen sin finales Llegó hasta final Eliminando al Calatrava en esa tanda de penaltis Que pudimos ver en este canal Y del Betionac que podemos decir Pues el Betionac Ya sabéis, el primer equipo que compite en la tercera división Ya lo hemos grabado alguna vez Y de hecho está peleando por meterse en el playoff de ascenso Este equipo, el filial que compite en la primera regional Se creó hace cinco temporadas En la temporada 2018-2019 Las cinco las ha competido en la primera regional Y ha tenido dos oportunidades de ascender a regional preferente Una hace dos años Y otra el año pasado En la que cayó en el partido final En la última eliminatoria contra el Alsasua De hecho este año, esta temporada Ya se ha garantizado esa primera plaza en la primera regional A falta de dos jornadas Así que además de esta final de la Copa Navarra También va a disputar la fase de ascenso Por tercer año consecutivo a la regional preferente Y esta vez lo va a hacer como campeón Así que va a tener una doble oportunidad Primero ya sabéis, como ves, la eliminatoria de campeones Puede ascender ya en ese partido Y si no, contra los ganadores De las otras eliminatorias Quedan diez minutos para llegar al final Sigue el 1-1 Así que si esto acaba así Nos vamos a la prórroga Pues llega el gol del Betjenab 2-1 A falta de nueve minutos Para que lleguemos a esta final de la Copa Navarra Está sorprendiendo el equipo De la Copa Navarra Que va a llegar a esta final de la Copa Navarra De todas maneras Se cae un calcajado Así que es sumo Increíble Porque está volviendo ya el ambiente Por cierto, el gol ha metido a despeg Buen gol, después de esa falta La Copa Navarra Buen gol Buen gol A la Copa Navarra Estica muygos ¿Qué estás mismo, les Augs Benedicino? Vamos Buen gol Buen gol Buen gol Buen gol Buen gol Buen gol Se acaba el partido de la Ciudad Deportiva, vaya, gana el Betionac B por 2 a 1 al Cirauqui y se alza con el campeonato de esta Copa Navarra, la primera vez que la Copa Navarra la gana un equipo de primera regional de la última categoría del fútbol navarro. Pero es verdad que por suerte para el Cirauqui, a pesar de perder en esta final, va a estar en la Supercopa Navarra porque el Betionac B no puede jugar la Copa del Rey debido a ser filial del Betionac B. Así que vamos a ver cómo celebra, a pesar de todo este título, el Betionac B porque también tiene este premio de irse a Salou un fin de semana pagado por la celebración. Vamos a ver la celebración, venga. Bueno, es increíble, es increíble el trabajo de todo el equipo, desde el minuto uno, desde el primer partido de esta Copa, nos lo hemos tomado en serio y el resultado pues ha llegado y solo queda celebrarlo. A Salou, hombre, y a todos los lados habrá que celebrarlo empezando por hoy hasta cuando podamos. Es histórico, la verdad, un grupo increíble, estamos haciendo victoria, vamos a subir a preferente, a ganar la Copa, al final es todo muy bonito y nada, con este equipo a muerte, muy contentos. La verdad que contentos, ya me lo acaban de informar, suponía también, lo suponía porque al final quieras o no, son tres niveles que compiten aquí y lo más normal es que nosotros no seamos ni los favoritos y menos los ganadores. Pero contentos, contentos, además hemos empezado un poco ahí tambaleantes, nos hemos ido asentando ante un grandísimo rival, grandísimo rival, que reitero, espero que suban a Hacienda y la verdad que contentos, felices, esto es increíble, esto es increíble. El objetivo principal cuando iniciamos esta temporada es el ascenso, lo vamos a intentar, al final ya sabes que en eliminatorias hay momentos cruciales que determinan la balanza, pero bueno, lo vamos a seguir y esto va a ser un chute de adrenalina, de motivación, de creernos los más, de cara a ese objetivo que era a priori el principal. ¡Venid! ¡Venid! Aquí terminamos esta edición de la Copa Navarra con un histórico campeonato para el Betionac, ve por primera vez en la historia un equipo de primera regional, de la última categoría del fútbol navarro, consigue alzarse con este trofeo, creo que ha sido superior durante los 90 minutos el filial del Betionac, el gol ha llegado en el tramo final del partido y demuestra la temporada, el temporadón que está haciendo este equipo, porque ya lo hemos contado, va primero y se ha asegurado ya esa primera posición en la primera regional para jugar la fase de ascenso a regional preferente por tercer año consecutivo, y hoy pues se ha proclamado campeón de esta Copa Navarra, dejando atrás a dos equipos de primera autonómica como son el Baztan y el filial de la Mutilvera. El Cirauqui, pues ya habéis visto, un montón de gente ha venido desde allí, un pueblo de 400 personas, algo más, hasta aquí hasta Maya para animar a su equipo, no han conseguido llevarlo hasta el campeonato, pero seguro que lo llevan a jugar esa fase de ascenso, tiene complicado jugar que sea ascenso directo porque Londalan le saca 10 puntos en ese grupo desde la regional preferente, pero de aquí al tramo final de temporada seguro que Aseguranes ha puesto de playoff y quizás nos vemos en Cirauqui para grabar su ascenso nuevamente a la primera autonómica. Nos despedimos de aquí de Maya, muchas gracias como siempre a todos por ver este tipo de vídeos, hemos visto la alegría de la gente de Villava, del Betionac B y la tristeza del Cirauqui, pero bueno, ya sabéis, así es el fútbol. Muchas gracias como siempre, dejar vuestro like y suscribiros al canal del Fútbol Navarro que ahora se vienen todos los ascensos de este final de temporada. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.